Hola a todos, aquí JohnnyStream, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Token Battle Y bueno, voy a traeros hoy, este es el primer episodio de una serie de vídeos en el que voy a pasarme toda la fase del Super Battle Robot desde el comienzo Algunos diréis, que tarde Johnny, esto ya está más que pasado Pero hay gente que ha empezado cuentas ahora, sobre todo con los 30 millones de descargas, el cuarto aniversario Y que se puede encontrar algo perdida Así que, aquí las voy a traer yo con mis versiones de equipos, variantes, personajes que os recomiendo usar si no sabéis qué hacer De cara a poder pasar este evento, que es el mayor desafío que tiene el juego Como veis está el equipo que voy a traer, pero tiene variaciones muy buenas Personajes indispensables, que diría yo de este equipo, pues súper bellito Si lo tenéis, usadlo Reduce el daño de ataques normales en un 80% y los contraataca, una pasada Yo lo tengo con dupes, por lo tanto, puede hacer críticos Este Goku Super Saiyan 2 Ángel, que entre el tercer y cuarto aniversario seguro que se ha tocado alguna vez Y con dupes, estoy segurísimo Yo lo tengo con dupes, como veis Pero vamos, la gracia de este personaje es su pasiva Cambia esferas, nos viene genial este equipo Snooker, sube su ataque y su defensa con cada orbe que coge Y además nos cura 7777 por cada orbe Además que se suma todo 3% de ataque y defensa, soy un Vegeta Family enemigo Este Goku es completísimo, 100% recomendable de usar Cambia orbes, nooker, cura, lo tiene todo Luego otras unidades que llevo, pues Del líder Goku Super Saiyan 4 LR para usar Goku Family La categoría de Gohan Kamehameha Tiene, pero tiene más personajes Goku Family, por lo menos el equipo como lo traigo yo Por eso lo traigo así Luego lleva Gohan LR, fantástico Su superataque sube la defensa hasta un punto en el que ya Hasta los superataques nos hacen cosquillas En el Super Battle Royale es difícil Pero si llegáis a objetos reductores de daño, se cumple Y luego el Gogeta Blue Gogeta Super Saiyan que se transforma en Blue Sus golpes siempre causan daño a todos los tipos Aunque en este Super Battle Royale no da igual Cuando se transforma hace siempre críticos Y puede esquivar en cualquier momento En Blue esquiva más Vegeta Blue Evolution con cada ataque se sube su defensa Y cuando se transforma con cada ataque sube la probabilidad de crítico Es maravilloso ¿Otras unidades que podéis llevar? Pues Capión, líder de categoría Giant Sube, baja el ataque con su superataque Tanquea muchísimo Con su pasiva Este Piccolo Eza cambia a Orbes Cambia a Orbes cuando se transforma Mientras no se transforma no Pero no tarda demasiado en transformarse Yo lo usé en su día para pasármelo la primera vez Caulifla que es la reina de esquivar Lo esquiva todo Y nada, muchas unidades Vegeta Super Saiyan 4 LR Mejor amigo de Goku Super Saiyan 4 LR Yo no lo llevo porque tampoco es que lo precise Pero funciona genial Goku Super Saiyan 3 Eza Unidad fantástica Tanquea muchísimo Hace unos daños descomunales Goku transformaciones Más de lo mismo Hay muchísimas variaciones Niño es el R Goku Pan no Goku y Arale Para cambiar Os veis que hacer daños muy buenos también En fin En la variedad está el gusto Cada uno elige lo que le gusta Yo voy con esto Y ya os digo En estas fases Pues lo voy a traer tal cual Grabándolos yo mismo Pero por ejemplo En fases futuras En las que ya sean más complejas Seguramente traiga directamente La grabación Porque Ahora es más o menos fácil Pasárselo a la primera y demás Pero llegar a un punto En el que será bastante complicado Por lo tanto interesa Pues eso Traerlo Pasándolo Aquí simplemente Voy a coger esta Orbe Y aquí vamos a por Raditz Supongo que del Ultra y del Super Si no muere Estará a punto Y nos quedamos sin Super con Vegetta Claro que sí Así que bueno Lo que vamos a hacer Es intentar rematar A Raditz Por si las Fly No voy a usar objeto de ruptor de daño Podemos sobrevivir Con lo que tenemos 32.000 Se nota cuando recibe un super ataque Con LR y cuando no Fijaos la diferencia Después de lanzar el super ataque One se sube la defensa Habéis visto la diferencia ¿No? 30.000 Pues ahora son 21.000 Parece que no Pero vais a dañando daño Y se nota 2.700.000 Creo que con estos Raditz Nos dice Ojo Ahí está Aquí empezamos a lanzar ataques Cuando subimos la defensa Por cada ataque No penséis que estos ataques Son insignificantes Porque no es así Nos hemos subido la defensa Aquí hemos cambiado esferas Así que Vamos al lío Esto lo vamos a hacer Tal que así A ver A ver Cómo hacemos esto Quiero coger muchas orbes Pero Quizás No, sí, sí Sí voy a poder Sí Nos vamos a curar Bastante Gracias al Goku Super Saiyan 2 Ángel 40.000 Haciendo Sin recibir Sin recibir Perdón Sin hacer super ataque Después de hacer un super O en este caso un ultra Vais a ver la diferencia De daño que recibe Goku Casi muere de un solo golpe 13.000 Habéis visto La diferencia es De más de la mitad Por hacer el ultra Sube más Si hacéis el super No sube tanto Pero también sube Creo que con esto Una pasta fuera Adicional Fantástico A los gogetas Ponedles adicionales Porque como siempre Hacen daño a todos los tipos Los críticos Son más innecesarios Si lo tenéis adicionales Podéis conseguir Cosas como esta Y Goku Si cogeis Muchas orbes También hace unos daños Muy decentes No os penséis Adicional Y seguimos Los ataques al final Maravilloso A Bellito siempre me gusta Tenerlo en rotación Por lo dicho Porque Viene muy bien No quiero coger Demasiadas orbes Me gustaría ir guardando Los Dokkan Attack Ahí he cogido una Simplemente voy a lanzar El super Por si acaso Pero vamos Dudo que pase de Gohan Dudo muchísimo Que pase de Gohan También Consejo para el super battle Rude 3 millones Nada Está hecho Consejo Si tenéis dudas En una fase Con muchos ataques En mala posición Dudáis de vuestra vida O de que podáis Tanquear todo Que vayáis a recibir No dudéis En usar Objetos No dudéis Aquí Se pueden malgastar Objetos Puede Pero hay muchas veces En las que Ante la duda Es mejor Prevenir Que lamentar Como veis aquí Es una rotación Que no está mal Pero Es regular Es regular Aquí no tenemos Tanques tan potentes Como es el super bellito O Gohan Así que aquí Lo que vamos a hacer Es usar Cuando estoy más o menos Con virilla así Entre medias Tal y cual Me gusta usar Una princesa snake Porque nos curamos Y reducimos un 30% Del daño A mi me gusta La princesa snake Luego cada uno Usa Según La situación Lo que le convenga Vale Aquí vamos a pegar A Giz Y Simplemente Por si acaso Vamos a rematar A Guldo Cuando hay muchos enemigos También pasa Lo contrario Que tienen menos vida Y que hay veces Que a lo mejor Un ultra O un super ataque Muy bien lanzado Puede Cargárselo Como puede ser este el caso Si salta el crítico Mira ni sin crítico Guldo ha caído De un solo ataque Igual Entonces aquí Debería haber calculado Mejor Y haber puesto A Vegeta Blue Evolution También pegando a Giz Ahí está Con crítico Maravilloso Os recuerdo Que Vegeta Puede esquivar No necesita tener Giren potencial De esquivar Para hacerlo Cosas que quiera Eso también os lo digo Tiene que querer Como veis aquí No nos hemos comido Super ataques Y no hemos sufrido Demasiado de vida Hasta ahora Aquí viene el super 80.000 Entre la subida De defensa De Vegeta Y la princesa snake Lo hemos solventado Muy bien Aquí por ejemplo Pues tenemos Muchísimas Orbes Vamos a intentar Aprovecharlas De la manera Más óptima Posible Aquí creo que Voy a ir Con todo A por Ginyu Y quitárnoslo Del medio No hacemos el Ultra Lástima Lástima Aquí vamos a Cargarnos Agis Se puede hacer Más rápido Pero yo pienso Que es a veces Mejor ir Sobre seguro No voy a usar Objetos de reducción De daño No vamos mal Y creo que Morirán Dos personajes En esta ronda Además que nos Probamos muchísimo Con Goku Fijaos la diferencia Además Si Super Bellito No recibe Super Ataques El daño Es cero Prácticamente Cero Daños Irrisorios Además Al hacer El Super Ataque Como ya he dicho Con Super Bellito Sube el ataque De los demás Aliados Además que Con los contraataques Estamos arañando Vida A marchas Forzadas Aquí igual Se lo he tirado A Gis Para que No comerme Super Una adicional Estaría genial No ha sido el caso Pero bueno No pasa nada Aquí ha sido Un millón Sobre Ginyu A ver si hay suerte Y nos lo cargamos Perfecto Y adicional Encima Fantástico Y ya Vamos arañando Más daños todavía Como veis La clave es Ante la duda Objeto Siempre ante la duda Objeto Yo vamos No dudaría A la hora de usar Un objeto Chicos No dudaría Porque luego Os podéis Arrepentir Aquí A ver si Nos cargamos Alcum Aquí Vurter Lo dudo Dudo que caiga Pero bueno Vamos a intentarlo Y con estas A lo que caiga Hacemos un super Voy a haber repartido Mejor los ataques Ya veremos Si no se quedan Dos medios Y sobreviven A otro turno Parece que no 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 va a sobrevivir A otro turno Bueno No se Gogeta No tiene Tanta pegada Como Goku Super Saiyan 4 LR Aunque Sin lanza adicional Podemos hacer pupita Ahí veis Veis Puede esquivar Ahora lo ha demostrado Gracias Por no dejarme mal En el vídeo Puede esquivar Ya lo habéis visto La barra del Dokkan Si podéis apurarla Mínimo Tercer O cuarto combate Es la clave Si la apuráis muy pronto Y la gastáis en el segundo Intentad que os Para el cuarto Que os vuelva a llegar No está demasiado lejos Digo No está demasiado cerca Pero tampoco lejos Está en un punto Que Si nos lo montamos bien Podemos dejarla preparada Para la cuarta fase Que eso es Vamos Lo ideal Lo ideal Aquí sí que voy a usar Un Icarus Lo he dicho Ante la duda Siempre defensa Ante la duda Si tenéis duda Defensa Siempre Ante la duda Defensa A ver Si cojo esta Perfecto Vale Por si acaso Si no Pues ya vamos pegando A Cooler Vamos ahí lanzando Sus contraataques Maravillosos Con críticos son mejores Lo he dicho Cuando este super bellito Tenga a Eza Este vídeo A lo mejor lo veis En un punto Que ya lo tiene Pero En el momento Que lo estoy grabando No lo tiene Pero vamos Con el Eza Tiene que ser Maravilloso Con poco que le hagan De mejora Va a convertirse En una bestia O sea En una auténtica Bestia Ahora fijaos Que tenemos Un Icarus activo A ver cuánto daño Nos comemos Con Goan LR Después de Subir Hacer Sub Subir Hacer su super ataque Como veis Ya está Daños Numéricos De dos cifritas Todos son numéricos Pero de dos cifritas Nos lo montamos bien Podemos dejar perfectamente La barra del Doha Para el cuarto combate Y intentar hacer Un one shot Según que personaje Tengáis la rotación En cuestión Cuando llegue el momento Procurad Siempre calcular bien La barra del Doha En este modo Es super importante Tenemos otro turno Tenemos otro turno Por aquí Vamos a aprovecharlo A tope Aquí Creo que voy a ir A por cooler Porque está bastante Tocado Y me parece Una ocasión Maravillosa Para dejarlo Cao No quiero coger Orbes Del color Pero Me parece Que va a ser Lo que toca Nos curamos Mucho Nos cogemos Un super Está el Icarus Activo Pero no hemos lanzado Del superataque antes Así que No taqueamos tan bien 80.000 Bueno así Firmables Un crítico Adicional No Va a dejar Que los remate También os recuerdo Que Goku puede Contraatacar Los superataques Pero claro Tiene que hacerlo Muy importante ese dato Si no lo hace Vale Ya está Cooler fuera Ya vamos pegando Sauter Vale Creo que la barra Se va a quedar Prácticamente En el punto Que queremos Prácticamente En el punto Que queremos Así que Vamos a ver Si lo conseguimos Aquí vamos a pegar A este Caballerete Vale No No puedo No quiero coger Muchas veces el color Para la barra Del Dokkan Como ya os he dicho Hay que procurar Conservarla Aquí no he usado Objeto reductor de daño Pero bueno Solo son dos ataques Es un riesgo Calculado Aunque bien Un superataque Con los dos No nos mataría Adicional superataque El adicional superataque En superbellito Es brutal No es tanto Por el daño Del superataque En sí Sino porque sube muchísimo Como veis Dos millones Se ha metido casi Dos millones Gracias al doble Buffo del superataque De superbellito Y se nota Y se nota Ya veis Que se nota Vamos a dejarlo ya A puntito De caramelo Con adicional No Se transforma Vegeta Plus Evolution Pero vamos Se transforma Para decir adiós Porque el combate Está ya prácticamente Decidido Y además Por si fuera poco Tenemos también El propio ataque De Goku Con el que evitamos 100% El Dokkan Attack Da igual Que haga crítico O que no Está Fuera de combate Crítico Pero vamos Irrelevante No ha influido En nada No habría aguantado Vamos ya A la fase final Como veis Con la barra Del Dokkan Prácticamente A puntito Si caen Muchas orbes A GL La cargamos Este turno Tenemos a Goku Para cambiar orbes Así que Creo que La tenemos Vamos a ver A ver Según como caigan Vale Voy a procurar A ver si conseguimos Que caigan De forma Para lanzar el Ultra Con Gohan Para ello ¿Qué se hace? Hacemos así Super Bellito No lanza el Super De por sí Luego hace adicional No cuenta Como Dokkan Attack Aquí Aquí Ante la duda Curación Y yo Voy a usar Una Bulma del Futuro Que nos da Un buffo extra De ataque Con ello Prácticamente Está hecho Y voy a coger Esta orbe Para cargar El Dokkan Attack Para asegurarlo Simplemente es No comernos Superataques Como ha sido este Mal Mala suerte 170.000 Ha picado Nos comemos Otro Superataque Penosa La suerte Que hemos tenido Ahí O sea Penosa O sea Muy mala Nos hemos comido Otro Superataques En el peor momento Ojito ahí Como os fijáis No usar Aquí un Nicarus Puede costarnos Toda La fase Y está hecho Hay muchas veces Que aunque el Dokkan Attack Sea lento Es más fácil Cagarla Porque te confías Vamos a ver Con su Ultra Bien es cierto Que no está cargada A tope Necesita 5 turnos Para ello Pero creo que Será suficiente Para cargarse A prácticamente Todo Ahí lo tenéis Gracias al bujo Extra de la Bulma Misión cumplida Con nada gente Ya veis Super AGL Yo diría que es De los más asequibles Hoy en día De superar Simplemente Mucho cuidado Con los objetos Ante la duda Siempre objeto Objetos Pensad que Luego también Muchas veces Los acumuláis Y no sirven Para nada Y al fin Fijaos lo que he usado Un Icarus Una Princesa Snake Y la Bulma Podría haber usado Un segundo Icarus Para evitar la cagada Que casi ocurre Pero no ha sido así Y como veis El resultado Ha sido maravilloso Y nada Si os ha gustado El vídeo Si queréis que suba Más de estas entregas Ya sabéis Darle like Darle amorcito Y en la caja de comentarios Si queréis comentar Vuestros equipos Óptimos ahora Super AGL Soy todo y dos Así que gente Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Dejad vuestro like Suscribiros para más Y nos vemos en más vídeos De Dragon Ball Dokkan Battle Un saludito Y hasta luego Un saludo